Cocinamos a fuego lento caldo de gallina y hueso de jamón. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es poner en remojo nuestros garbanzos de 10 a 12 horas. Como siempre empezamos pelando las verduras, esta vez solo vamos a necesitar cebolla y zanahoria. Ya sabéis, la cebolla le quitamos la piel y la primera capa. Y luego pelamos la zanahoria, que puedes pelarlo o bien con un cuchillo o con un pelado de patata como estoy haciendo yo. Como veis es mucho más fácil de esta manera. Pero ya lo dejo a vuestra elección. Ponemos en nuestra olla los garbanzos, que lo hemos tenido en remojo de 10 a 12 horas. Y luego ponemos los demás ingredientes, la media gallina, ponemos también los huesos de jamón, el hueso de ternera y vamos a poner las verduras que hemos pelado y las hemos puesto en trozos la zanahoria y la cebolla. Le ponemos un poquito de sal, pero muy poco. Y luego cubrimos la olla de agua hasta que la olla nos permita todo el agua que se pueda, para sacar todo el caldo. Ya tapamos, ponemos a temperatura alta y 12 horas después tenemos nuestro delicioso caldo hecho. Como veis se le queda en la parte de arriba la grasita, no importa. Esto si lo dejáis templar un poco se le queda arriba, como estáis viendo, con un simple cazo, se le saca y tenemos listo nuestro delicioso caldo. Una vez que ya lo tengamos limpio, ya podemos disfrutarlo como mejor nos guste. Yo le he puesto unos poquitos de fideos finos y la gallina la he troceado. Y mirad que cosa más rica, mmmm. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este caldo de gallina y hueso de jamón serrano. Si te ha gustado mi receta regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de cocinando a fuego lento. Sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienen en la cajita de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!